Hola Raquel, ¿de dónde eres? De Veracruz Cuéntanos, Raquel, ¿hace cuánto de tu operación? Exactamente, hoy estoy cumpliendo un año ¡Hoy un año! Hoy estoy cumpliendo un año Hoy como a las 11 de la mañana he estado haciendo mi operación ¡Wow, genial! ¿Quién era Raquel hace un año? Una persona con muchos conflictos emocionales A pesar de estar casada, de tener mi familia Pero con una gran falta de afecto a mí misma ¿Qué me lo hizo ver? Que hace exactamente un año en enero Pierdo un bebé Y voy al doctor y me dice Pues tu problema no es más otra cosa que tu problema de obesidad Y entonces empiezo a investigar Y conozco al doctor Rey Me lo presenta precisamente una amiga Que por azar es del destino Y de verdad que no es historia fingida Hablo con ella Y le digo, fíjate que me pasó esto Perdí un bebé Fue terrible porque yo no me había dado cuenta Que estaba embarazada hasta dos meses después Y a los 20 días de haberme enterado Que mi esposo escuchó el corazón Lo vimos juntos Pues resulta que lo pierdo Y entonces me dice ¿Qué pasó? Pues cuando fui con un ginecólogo biogenetista Me dice, pues tu problema es obesidad Y no hay más Y entonces me dice Ella, fíjate que yo conozco un doctor Muy bueno Que puede orientarte Tal vez él pueda ayudarte Porque el ginecólogo me dijo Tienes que bajar de peso Y yo le dije, ¿cuánto? ¿Cuánto? Pues para ponerme a dieta Pues unos 40 kilos No, bueno Pues hace cuenta que me dijo Vuelve a nacer Porque yo tenía 35 años de ser obesa Siempre fui una persona obesa Y entonces cuando me dice Tienes que hacerlo Conozco al doctor Rey Me explica todo Cómo estaba Qué era lo que tenía que hacer Y le dije, pues Si se gasta en otras cosas Pues vamos a entrar en el estón Y entonces me di a la tarea De ponerme aquí Y aquí estoy Un año después Y con muchos planes Que primeramente Dios El mes que entra Entro a un tratamiento Para que logremos Tener esa familia Que tanto esperamos Para que logremos Que tanto esperamos Que tanto esperamos No se hagan La tarea Ya no se hagan La tarea